Damas y caballeros, quiero presentarles al señor Homer L. Zuckerman y a su muy famoso ser. La fama de este rarísimo animal se ha extendido por todos los confines del mundo, atrayendo a muchos turistas a nuestra hermosa ciudad. Ustedes recordarán que hace algunos meses, la primera escritura apareció misteriosamente en la telaraña, sobre la puerta del establo del señor Zuckerman. Este milagro aún ha podido ser explicado.